Música Primero un trabajo, primero Argentina Y esperanzarnos en continuidad Argentina que nos contenga a todos Un Estado promoviendo, con capitales privados nacionales invirtiendo generando trabajo, generando las posibilidades de una realidad en crecimiento económico, que decirlo en esta etapa parece prácticamente un sueño que pareciera una irrealidad Bueno, ahí salió, 35 segundos para emitir su sufragio Demitiendo su voto en este momento Realmente reconstruir un frente nacional, popular, progresista y racional No nos sentimos por arriba de nadie Creemos que la Argentina necesita generosidad, necesita grandeza Y llamamos a todos los argentinos a realmente a construir un modelo de igualdad, de justicia y de dignidad En la historia electoral de la República permitirán que los argentinos conozcan su último rostro El de la cobardía Y sufran su último gesto El de la huida ¿Cómo van a hacer para gobernar un país tan quebrado institucionalmente Si no le dan la segunda vuelta como una oportunidad Para legitimar esa elección Para legitimar ese 22% que iba a ser más Había legalidad Pero faltaba legitimidad Pero nos sobraba coraje Y lo que teníamos que tener Para empezar a cambiar una historia Y dar vuelta a la etapa de la Argentina Yo quiero con esto que hagamos un aprendizaje político ¿Cómo es posible con esta historia que comenzó con tanta debilidad lo que hemos podido hacer?